¿Cómo estás, Amalia? Buen día. Buenos días, ¿qué tal, Matías? Sí, la verdad, nosotros somos un grupo muy reducido, que salimos a caminar, y bueno, nosotros miramos cómo está la plaza. Aparte ahora, viste, que la gente empieza a concurrir más, pudimos notar que también concurren más y hay más basura. Si bien, como decían, hay tachos, hay todo para poner, que desbordan, que también hay gente que tiene razón, desbordan, pero también hay bolsas al pie de los basureros esos. Y bueno, ponele, ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que hay gente que también tienen conciencia de dejar una playa limpia y dejan, pero nosotros todos los días salimos en nuestra mochila, con la mochila y bolsita. ¿Por qué? Porque vamos encontrando, lo peor son las latas de cerveza, latitas de cerveza, las botellas que llevan, viste, hielo. Sí. Entonces cortan, te digo, porque también nos metemos un rato en el agua, y vos sabés que casualmente ayer me dice, una de las señoras me dice, Amalia, sacá esta piedra de acá y yo me meto, y no, era una botella de plástico cortada, que si vos eso lo agarrás, viste, te corta el pie, porque es un plástico y era filoso. Y bueno, nosotros caminamos desde Soró, seguimos hasta Rincón Santa María, y a veces hasta Naranjito, y bueno, y fíjate que es un trayecto bastante largo, y por todo ese trayecto vemos basura. Lo que hacemos nosotros es juntar, pero no podemos, imagínate, juntamos hasta, viste que el arroyito que se para para seguir del otro, seguir caminando la playa, donde está el nuevo parador. Bueno, hasta ahí nosotros juntamos y podremos traer y acercarnos. Pero pasando ya para donde está el mirador, ahí en el mirador hay basura. En el Rincón Santa María, hoy, por eso es que yo, por ahí, viste, uno dice, tenemos que poner nuestro granito de arena. Veíamos familias que estaban ahí, y había lata, basura, y no les interesaba. Entonces, y había sido un tacho de basura ahí. Y esas cosas, viste, que vos decís, bueno, a nosotros nos molesta, porque caminamos todos los días, y hemos visto desde el principio de año, o sea, el año pasado, el principio de año, las playas limpias, y cómo va, no es cierto, aumentando lo de la basura. Y, bueno, pasando Rincón Santa María, que eso es lo peor, hay una entrada, como está bajo el agua, entonces se entra a una islita. Y en esa islita, que se puede entrar, que ya entran con cuatriciclos, motos, no sé, porque ahí vemos las huellas que dejan, la cantidad de latas, bolsas. Vimos unas bolsas que estaban verdes con todo el residuo adentro, pero nosotros fuimos al domingo y estaban. Bueno, eso si llega a subir la marea, o sea, el agua, eso se va todo al río. Y es lata, vidrio, las botellas, porque nosotros mirábamos de whisky encima, nos reíamos porque las botellas de whisky, también las bandejitas, que se ve que llevan sangre y comida, así, viste, que abren. Y, bueno, está bien que la gente vaya, porque es un lugar, viste, que ahora tenemos que, es más, nosotros nos vamos con nuestro alcohol en gel, también, con todos los cuidados que tenemos que tener, porque también nos gusta colaborar. Sí, y cuidarse. Para eso decimos, viste, siempre nuestro paraíso natural, paraíso natural, pero tenemos que tratar de que, entre todos, mantener que eso sea así. Claro. Y, bueno, hoy la verdad es que nos molestó mucho, porque nosotros no tenemos la fuerza como para andar acarreando semejante bolsa y acercar a donde corresponde. No sé a quién le corresponderá toda esa parte, que creería yo Rincón Santa María. Claro. Porque está ahí cerca, es una islita que muchos que van ahí, porque nosotros vimos el domingo que van con cuatriciclo, carritos, sacan las silletas, familias, muy poco, pero es un lugar, viste, lejos, lindo, donde puede ir con los chicos. Sí. Pero también dejan todo, que así como llevan las conservadoras con lata y eso, pueden poner todo de nuevo y llevárselo. ¿Y en esta zona cómo estamos acá, la bajada 7? En esta zona no tanto. Ajá. No tanto como otros años que eran pilas y pilas de lata. Sí. Bajó. Pero también nosotros vamos y juntamos y juntamos y nos encontramos con el personal que junta en el camioncito ese. Sí, sí. Y le dijimos, bueno, nosotros vamos a juntar y vamos a dejar, aunque sea en bolsa, porque viste que hay que subir un pedazo de arena también. Sí. Y son, nosotros es un grupo, el nombre que nos pusimos somos la caminante del Paraná, o sea que tenemos que cuidar el Paraná. Así que, este, y bueno, y todas tratamos de llevar nuestra bolsita, de juntar, pero creo que tiene que ser, este, entre todos. Claro. Y la verdad que, este, estábamos nosotros con Laura, que es la que, la instructora de canotaje, que tiene los callas, y estábamos ahí otro grupo con señora, y yo le digo, mira, vamos a tener que juntarnos y venir a las 5 de la tarde, pedirle a la municipalidad, no sé, algo que nos autorice, y ponernos al lado para que se lleven la basura, viste, una forma de que, de que colaboren medio obligándolo, porque dejan, y a las 5 de la tarde, a las 6, cuando muchos ya se están yendo, que van temprano, tratar de ver de que la conciencia, no sé, porque parece que en sus casas vivirán así, que tiran en cualquier lugar. Yo entiendo que muchos pasan de largo, los que caminan, diciendo, no es mi función, de estar juntando la basura que otro deja. Claro. Pero nosotros juntamos y ya, porque los que caminamos somos siempre los mismos, los vecinos, y entonces te dice, ah, cierto que tengo que traer la bolsita para juntar. Y bueno, entre todos, hay que mantener. Sí. Pero hay personas que, o vienen de afuera, y le tenemos que enseñar, a que se lleven de nuevo su basura, o poner más carteles, más balde, más basurero, no sé. Y cuando subí la escalerita, este, que va a la izquierda, que es donde iba al camping, que, viste, que está el camping. Sí, sí. Bueno, por el costado, hay un caminito que sale después a la calle 10, más o menos, la 10, la 9. Y bueno, en ese caminito, ahí, basura la hacen, platita. Ay, la verdad que, este, creo que nosotros, a nuestro paraíso, lo estamos destruyendo paso a paso. Y si no lo mantenemos, este paraíso nuestro va a desaparecer. Bueno, muchísimas gracias, Amalia, gracias por el trabajo que ustedes hacen también, sin ningún tipo de necesidad, pero bueno, esa necesidad, alguna manera de colaborar con nuestro paraíso, que es muy importante, ¿no? Gracias, este, porque también veo todo lo que decís todos los días en tu estado, este, para que tengamos conciencia, y bueno, un granito de arena, y, este, no nos molesta, te digo, no nos molesta, en este sentido de agacharnos y juntar las cosas. Claro. Nos molesta la actitud. Gracias. Gracias.